Y cante por los paisajes tan preciosos de su zona La garganta no se mengua Y espero el alma sin fine Por el coigüe y por el ñire Y allá en la altura la lenga Y en esta criolla esa lengua El canto es improvisado En el chapéu ha llegado También en el calafate Cuando se ceba algún mate El gaucho aquí lo ha mirado Sin duda el humo de leña Y son que calienta el agua Y si una idea se fragua Que salga afuera se empeña Si el cantor hoy se desdeña Mientras laten corazones Entre monte y extensiones Viene a dejar estos trinos Porque observo sus vecinos sauzales Y poblaciones Andan patas y a butardas Como caíquenes y teros Que de los tiempos primeros El mensaje hoy resguarda El canto nunca se emparda Cantándole a mi gauchaje El zurro anda en el celaje Como el durón y algún león Como también un gauchón Que es parte de mi paisaje De la fauna usted me habló Tanto el león como del zorro De la lenga y el matorro Y aquí lo escuchaba yo Sabe de qué analizó En la mañana del día Usted en su sabiduría De campero lo distingo Pero hábleme de aquel gringo Que daña la ecología ¡Gracias!